Señores, se acaba una final más, es la final de Monte Carlo y aquí está el campeón, es César Soria, que gana un gran partido luchando Bueno, contanos un poco, César, cómo se dio, de qué manera ¿Quién fue tu rival? ¿No? Porque algunos hablan de... ¿Cómo se pronuncia bien? ¿Basterrechea? Basterrechea. Bueno, aquí tenemos acá a Basterrechea como un duro rival Bueno, lo viviste, lo tuviste ahí. Sí, impresionante, le dije Le reconocí que fue el mejor rival al que le pude ganar He perdido con buenos rivales, pero al que le pude ganar fue el mejor Buenísimo. Y ya van 5 años desde acá Así que jugué bastantes rivales y el mejor ¿Cuál fue la clave del partido, habiendo perdido el primero ahí 3-6? La mania. La mania, la mania Y quería agarrarme de algún punto que ganaba, pero eran todos puntos muy buenos Muy buenos, muy buenos Sólido de atrás, de adelante, de todos lados Pudo, o sea, jugamos 10 veces Creo que me va a ganar 7, me va a ganar 3 Pero bueno, volvimos a los títulos, volvimos al campeonato Con la variedad que gastaría el año pasado, este año todavía le estábamos esperando Y bueno, ahora arranquemos, yo tengo otras finales ¿La empezamos a acumular? ¿Estamos defendiendo esos puntos? ¿Casualmente o no? No, creo que no ¿No? ¿Son nuevos? ¿Si suman plenos? Sí, y este también, creo, prendí primera rota el año pasado Bueno, bien, bien Bien para ir sumando, para ir a estar arriba ¿Cómo estamos en ese ranking de este año? Primero Bueno, ahí Sí, sí ¿Para mantenerse? Claro, pegó una racha los últimos dos meses Así que, vamos a ver, vamos a aguantar Bueno, César, ¿a qué le vamos a dedicar este importante triunfo? Acá, mi socio ¿Tenemos un socio acá? A Valen, a Lucía en casa Está A la familia A todos ellos Que te dejan estar acá, ¿no? Jugando al tenis Ya los acostumbré A toda hora, a todo día El único vicio De lunes a viernes, de lunes a domingo, ya Todos los días partidos El único vicio que me quedó Muy bien, César, felicitaciones Y bueno, que sigan las victorias Vamos para adelante Muchas gracias Suerte